Un saludo para todos, con ustedes Diego Durán de Tag Trade y en esta ocasión vamos a ver la rutina del trader. Hay que tener claro que para nosotros ser traders profesionales y manejar adecuadamente y operar adecuadamente este tipo de mercados financieros, tenemos que tener claro que debemos seguir una rutina, no podemos simplemente comprar y vender a la loca, como dicen por ahí, esperando que nuestras operaciones salgan positivas, tenemos que tener siempre una rutina, un plan de trading, una bitácora, unos pasos a seguir día a día, no solamente en nuestro trading, sino en nuestras actividades diarias, para poder convertirnos en unos profesionales en esta materia. Aquí vemos unas pequeñas imágenes que también nos podemos identificar con ellas, sabemos que este negocio nos puede generar tiempo y que a la misma vez debemos dedicarle bastante tiempo mientras estamos entendiendo y operando el proceso de este mercado. Vemos unas personas en diferentes pantallas, creemos que iniciando este negocio necesitamos 20, 30, 10 pantallas para poder ver todos los gráficos y todo lo que pasa en el mercado. Tenemos claro que también se nos ha dicho que este tipo de negocio nos puede generar tiempo para compartir con nuestros seres queridos, para hacer lo que nos gusta, hacer deporte, operar desde cualquier parte del mundo, con solamente, podemos necesitar solamente una buena conexión a internet y podemos hacerlo y que a lo largo del tiempo podemos generar una consistencia si seguimos unos patrones adecuados y un sistema de trading adecuado para operar el mercado. Esto es cierto, sin embargo, hay que tener claro que todos debemos, para llegar a esa consistencia tan anhelada en el mercado, debemos seguir unos pasos y una rutina día a día entendiendo que este negocio es más un proceso, más que un sprint, esto es una maratón que debemos seguir paso a paso, día a día, haciendo pequeños esfuerzos para ver una recompensa más adelante en el tiempo. Esta frase me gusta mucho, hacer trading es la forma más difícil de hacer dinero fácil. Siempre se nos ha vendido la idea de que hacer trading, de operar en los mercados y invertir en los mercados financieros, es muy sencillo, podemos hacer dinero fácil, dinero rápido y es cierto, podemos hacer dinero rápidamente, sin embargo, el hacer dinero o una gran cantidad de dinero rápidamente, sin tener un gran entendimiento del mercado, de las emociones del mismo. Asimismo, como lo podemos generar de manera fácil, también lo podemos perder de manera mucho más, inclusive mucho más rápida que la forma en que lo hacemos. Entonces, hay que tener claro que hay que seguir unos patrones, una rutina y un día a día en nuestra forma de operar, que nos van a llevar a una consistencia, no solo a generar una rutina, sino a una consistencia a mediano y largo plazo. ¿Cuáles pueden ser estos pasos para hacer una rutina en el trading? La rutina que debe seguir cada trader, por lo menos algunos de los puntos claros que debemos hacer, es tener un horario de trabajo definido. Si tenemos un horario de trabajo definido, por ejemplo, de 7 de la mañana a 11 de la mañana a 12 del día, tenemos que tener claro que durante este horario vamos a estar mirando todas las operaciones o todas las posibles operaciones que puedan haber en el mercado de los diferentes instrumentos financieros que nosotros tenemos planteado para operar. Y tenemos que tener claro que durante este horario, no quiere decir que durante todo ese tiempo vamos a hacer inversiones, sino que nos vamos a estar también educando constantemente en mejorar nuestra operativa, en mejorar y en probar diferentes estrategias, si tenemos diferentes estrategias, o en simplemente tratar de educarnos, tratando de hacer una lectura de diferentes foros, videos, cualquier cosa que nos permita mejorar cada día en nuestro trading. También es importante hacer seguimiento y no perseguimiento, me refiero a las operaciones que tenemos abiertas. Si bien es importante, si abrimos una operación en nuestro horario de trading, cada día es importante que le podamos hacer un seguimiento adecuado, ya sea en nuestro computador o en nuestro teléfono inteligente, podamos seguir la operación si estamos por fuera de nuestra oficina. Es importante hacerle un seguimiento, es decir, mirar la operación cada 2, 3, 4 horas, pero no un perseguimiento, es decir, no estar mirando siempre nuestro celular para hacerle el seguimiento a la operación cada 5 minutos, cada 15 minutos, porque de esta manera se nos va a generar un bloqueo mental y nos va a volver un poco esclavos de nuestro, no solo de nuestro teléfono, sino de nuestro propio negocio. Entonces hay que hacerle un seguimiento adecuado y no un perseguimiento a la operación. Comer saludable a tiempo es un muy buen ejercicio que podemos hacer, igual va de la mano con hacer ejercicio constantemente. Si ustedes comen saludable a tiempo y hacen ejercicio, están no solamente liberando cargas de estrés que puedan generar este tipo de negocio, sino que les aclara un poco más su mente y pueden llegar nuevamente a ver su plataforma de gráficos con mucha mayor claridad. Dedicar tiempo también a tu familia y demás prioridades, si tienes un trabajo aparte, si tienes algo diferente que hacer, aparte del trading, dedícale tiempo, dedica tiempo a tu familia, a las personas que amas, a las personas que quieres. Es muy importante porque este tipo de negocios nos genera eso, nos puede dar mucho más tiempo y tener una calidad de vida mucho más próspera. Ser persistente y perseverante te va a llevar a esa consistencia en el tiempo, no dejarnos derrotar por una racha que tengamos, una posible racha negativa de operaciones que tengamos, que todos hemos pasado por ahí. Siempre sé persistente y persevera en tu trading, persevera en tu operativa, confía en ella y verás que con el tiempo vas a ver un poco de mejores resultados. Medita acerca de tus errores, aprende de ellos y sé mejor cada día, si tienes errores bastante seguidos y consistentes, si has borrado tu cuenta una, dos, tres veces, no importa. Sé persistente, vuelve a depositar, pero medita acerca de tus errores, vuelve a hacer trading cada día, sin embargo, aprende de ellos, aprende tus errores, escríbelos en una bitácora, en un plan de trading, aprende a leer un poco mejor el precio del mercado, no te guíes tanto de indicadores, todo eso nos lleva a ser mejores personas y mejores profesionales en el trading día tras día. Y para eso siempre hay que educarse constantemente. Lee libros, lee foros, lee videos que te puedan permitir ser una mejor persona o mejor trader cada día y todos estos pequeños pasos, sé que pueden haber muchísimos más y seguramente a ustedes se les ocurrirán muchos más, pero todo eso es lo que hace un complemento de un trader profesional y es seguir una rutina, seguir un día a día que te permita hacer pequeños esfuerzos día tras día y convertirte en un mejor trader, en un trader profesional. Esto ha sido todo por este video, espero les haya gustado y como siempre que tengan una feliz semana de trading.